Silencio en el foro Chachi Chachi Hello my beautiful muffin Hoy es miércoles día en que ustedes aprenden a hacer algo en este increíble canal y el día de hoy tenemos un gran invitado porque todos ustedes pensaban que había muerto The Rose Show everybody Preguntan que si estabas muerto Hace unos días subí esta foto a Instagram y varios de ustedes comentaron Enseñanos a como hacer esos No mames que chingones vasos eso es creatividad Los vasos están geniales yo quiero unos Es una botella cortada como haces el vaso sin que te incrustes una astilla yo quiero Son reciclados quiero mis vasos asi no se como cortarlos Puedo tener uno porfa digan como hacerlos por si los amo dude como los cortaste yo quiero una cortadora o donde los compraste o donde los ordeno I'm a freak así que el día de hoy vamos a aprender a hacer vasos con botellas yeah baby para esto lo unico que necesitan son botellas fuego acetona y un trastecito donde poner acetona y la supervisión de sus padres si son menores de 18 años por favor y tambien necesitamos hilo y quera en este caso estamos usando estambre 100% algodón bitches ok ya cada quien tiene su botella y lo primero que vamos a hacer es agarrar un chingo de hilo cada quien y lo vamos a enrollar a la altura donde tu quieras que empiece tu vaso y vas a hacer un nudo de esta manera primero vamos a enrollar el hilo alrededor de la botella no tiene que ser exactamente donde tu quieras que este porque ahorita lo vamos a acomodar yo ya termine y le hacen un nudo de esta manera y cortamos el exceso chachi hola short tarararan i love it when you call me big papa oje ya que tenemos nuestra botella perfectamente enrollada ahora vamos a poner acetona en nuestro recipiente de tinkerbell ahora con mucho cuidado vamos a sacar el hilo asi y lo vamos a remojar en nuestro recipiente de tinkerbell que ya tiene acetona tiene que ser de tinkerbell si no no funciona eso una vez que ya esta bien empapado lo vamos a regresar a la botella y lo vamos a poner a la altura de donde nosotros querramos que empiece nuestro vaso porque f*** no entra esto that's what she said pueden limpiar un poco la botella limpien la botella no se vayan a quemar ahora viene la parte en la que tienen que tener mucho cuidado vamos a encender esto nosotros vamos a usar esta vela porque no tenemos ni cerillos ni encendedor ni no puedo subir ni estufa llámen a sus papas una vez que prendan esto tienen que girarlo constantemente y antes de que el fuego muera lo van a sumergir en esta palangana bueno no en esta tu tienes la tuya en una palangana con agua fria nosotros la nuestra tiene hielo here we go oh my god b***h cállate Raul me emocione lo pueden ver? ah lo ven? si lo ven verdad? justo antes de que muera el fuego lo sumergen en la palangana de agua fria ya ya lo sumin ya lo sumin ya lo sumin ya lo sumin miren que bonito una vez que ya tengas tu vaso así no lo utilices porque te vas a cortar y vas a quedar como Heath Ledger why so serious? tienes que comprarte una lija de vidrio y lijar alrededor para que quede lisita e increible y la laves y la puedas usar para tu ice coffee, agua, cron, horchata, jamaica, cerveza, cafe, cappuccino frio, vino, margaritas, tamarindo, leche espero de todo corazón que hayan aprendido a hacer sus increibles vasos acuerdense que hagan esto con la supervisión de un adulto en la descripción les voy a dejar todas las redes sociales de Raul Show sigan en Instagram, Twitter y no se que otras redes sociales tenga la semana pasada les enseñé a como decorar mesas y les pedí que me mandaron fotos de sus mesas decoradas y estas son algunas de las mejores fotos que me mandaron cuídense mucho más, peor y fumar, fíjense, lo de la Lovia Huffles y yo lo veré el día de mañana Bye Factor pero voy a probar si puedo tomar Shhhhh chhhh no? no